La actriz cumplió 39 años en un festejo a lo grande en el que no faltaron la música, las risas, sus amigas y, sobre todo, los momentos cómplices junto a su pareja. Inolvidable, más feliz y enamorada que nunca. Maite Perroni inauguró los 39 años entusiasmada y en la mejor compañía. Lo hizo en una fiesta rodeada de su gente en la que no faltó el culpable de su sonrisa, su novio Andrés Tobar. Aunque su cumpleaños fue hace unos días no ha sido hasta este fin de semana que lo ha podido celebrar por todo lo alto en una celebración cargada de música, risas y escenas inolvidables. Las imágenes que hay son las que los asistentes a la fiesta han compartido en las redes sociales ya que, de momento, la actriz y su novio no han publicado nada. Pero igual ellos son protagonistas de muchas de ellas por el amor y la dicha que desprenden. Uno de los momentos más esperados de la velada fue en el que Maite sopla las velas y pide su deseo, pero también el instante en que el productor, siempre a su lado, se acerca y se funden en un abrazo de lo más amoroso. Además de esta idílica imagen de los tortolitos, también las hay junto a sus amigas de siempre con las que la ex RBD no paró de reír, bailar, charlar y disfrutar como una adolescente. Su colega y cómplice Surya Vega fue una de las invitadas al festejo. Feliz vida Maite adorada le escribió en sus redes junto a esta foto de todo el grupo de amistades. Las amo con todo mi ser, respondió la cumpleañera. En la instantánea también aparecen Marimar Vega, Adriana Lubier, Jessica Koch y Rosana Najera, su grupo de amigas íntimas con quienes volvió a ser niña otra vez. Un día para el recuerdo y rodeada de quienes más quiere. Felicidades Maite.